Saludos desde la Boresi Punto Hoy vamos a preparar este punto que es muy sencillo de tejer Este es un punto reversible y es apropiado para principiantes ya que se teje cada 4 vueltas y es muy sencillo En la aguja he puesto un total de 10 puntos que es múltiplo de 2 más 2 puntos de borde o lo que es lo mismo, hay que poner los puntos que sean pares La lana que voy a gastar es un grosor apropiado para la aguja del 4 y la aguja que voy a gastar es la del 4 Empezamos con la primera vuelta de dibujo Tejemos el punto de borde del derecho y a continuación vamos a tejer todos los puntos del derecho En esta primera vuelta todos los puntos son del derecho incluidos los puntos de borde Empezamos con la segunda vuelta de dibujo En esta segunda vuelta vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la primera Todos los puntos del derecho incluidos los puntos de borde Empezamos con la tercera vuelta de dibujo El punto de borde lo vamos a tejer del derecho y a continuación vamos a tejer un punto de derecho Cogemos hebra o vaga y hacemos un punto de derecho Y esto lo tenemos que repetir hasta el final Cogemos hebra o vaga y hacemos un punto de derecho Cogemos hebra o vaga y hacemos un punto de derecho Esto lo tenemos que hacer con todos los puntos que tenemos en la aguja izquierda Cogemos hebra o vaga y tejemos un punto de derecho Cogemos hebra o vaga, tejemos un punto de derecho y a continuación tejemos el punto de borde del derecho Empezamos la cuarta vuelta de dibujo El punto de borde lo vamos a tejer del derecho A continuación tejemos un punto de derecho y la hebra o vaga que hemos cogido antes la soltamos Y hacemos lo mismo Tejemos un punto de derecho y la hebra o vaga que hemos cogido antes la soltamos Podemos ver la diferencia que este punto es el que hemos tejido que es el que tenemos que tejer del derecho y este punto es la hebra o vaga que hemos cogido Este punto lo tejemos del derecho y este que es nuestro punto de borde lo tejemos del derecho Una vez hemos acabado la cuarta vuelta ya tenemos un dibujo completo Tenemos que repetir desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 4 tantas veces como dibujos completos queramos hacer a lo largo de la labor Espero que os haya gustado Si es así podéis suscribiros y darle al like Un saludo y hasta el próximo tutorial